El gobernador de la provincia firmó el decreto donde se declara la emergencia agropecuaria contemplando a todo el departamento de Rivadavia y al departamento de San Martín la franja que correspondería desde la ruta nacional 34 hacia el este, hasta el límite con el departamento de Rivadavia. Esta zona se vio sumamente golpeada por una continuidad de sequías. La campaña pasada de lluvias que van desde julio de un año hasta junio del año siguiente fue bastante pobre, bastante complicada en la zona y la última campaña 2019-2020 también se vio muy disminuida en los registros de precipitaciones. Trabajando conjuntamente con otras instituciones como INTA, SENASA, Secretaría de Agricultura Familiar la provincia realizó un relevamiento en la zona donde pudimos determinar que hubo una gran afectación tanto para productores ganaderos como para productores agrícolas en determinados cultivos y en determinadas localidades. Se pudo determinar para la agricultura que hubo momentos muy precisos de los estadios de los cultivos donde no alcanzaron las precipitaciones y las grandes temperaturas muy elevadas que se vienen manifestando en la zona obviamente generaron un estrés calórico hídrico superior a lo habitual en la zona con lo cual se vio sumamente afectado algunos establecimientos y tuvieron grandes pérdidas en los rindes de los cultivos. Y respecto a ganadería, las estimaciones generales estamos hablando de más del 50% de afectación en algunos casos del 70% estimamos entre lo que fue pérdida de animales y sobre todo pérdida de kilos de peso en los animales la falta de forraje y sobre todo lo vemos también plasmado en la reducción en la producción de terneros porque las madres no estaban en condiciones para preñarse. Ante esta situación el INTA viene trabajando los últimos años junto a los productores para buscar las soluciones tecnológicas adecuadas para la zona. Las propuestas a trabajar con los productores que se vienen dando en la zona son disponibilidad de agua hacer cerramiento para hacer pasturas y tener forraje diferido para esta época crítica lo cual se propone bajo los lineamientos del MBGI que es el manejo del bosque con ganadería integrada eso quiere decir tener pasturas implantadas bajo monte para eso se necesita alambrado, se necesita agua y se necesita un ordenamiento del rodeo y un ordenamiento de los animales, descartar las vacas no productivas, descartar toros, cuidar la sanidad. Todo este proceso es largo, es participativo, por lo tanto la opinión de los productores es fundamental para que se puedan empoderar de los proyectos y afortunadamente se ve la propuesta de los productores que se acercan a nosotros buscando soluciones que les permitan mejorar esta producción tradicional bajo monte que vienen haciendo con muy poco uso de recursos para transformarse en una actividad productiva que les permita tener a los propios campesinos y a sus hijos una actividad que les sea rentable y que les permita seguir conviviendo con el monte y viviendo con su cultura en toda la zona. También se hicieron una serie de reuniones en territorio con los técnicos que están en cada zona en Santa Victoria, en Morillo y en la Unión en donde los técnicos de la provincia junto con los técnicos del INTA las asociaciones de productores, los municipios definieron los pasos a seguir para ver las necesidades de apoyo de parte del gobierno provincial en este momento se están haciendo las declaraciones juradas con el apoyo de los técnicos del INTA para enviar a la provincia y esperar las propuestas de apoyo del gobierno.